Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lucas Yuvelle y hoy tengo una receta muy especial para ustedes. Vamos a hacer un postre de cuchara acá de sabor café, como si fuera un tiramisú. Entonces vamos a hacer ahora todo el paso a paso. Para empezar entonces vamos a hacer una crema. Esta crema es una crema de leche condensada. Entonces en una olla voy a tamizar dos yemas. Después voy a agregar 200 gramos de leche condensada. Voy a mezclar bien y voy a agregar una cucharada de maicena o amido de maíz. Mezclo bien nuevamente. Vamos a agregar 200 mililitros de la leche y 200 gramos de crema de leche. Mezclo todos los ingredientes y vamos a llevar al fuego hasta obtener una crema. Mezclando siempre, ¿sí? Entonces vamos a mezclar bien hasta obtener una crema. Esta crema no es una crema que esté muy dura, ¿sí? Pero tiene que cocinar bien después de hervir como unos 5 minutos, ¿sí? Separadamente vamos aquí en una batidora. Vamos a batir dos claras de huevo en punto nieve, ¿sí? Después que yo estoy con mi clara de huevo en punto nieve y tengo aquí mi crema bien caliente. Así que salió del fuego. Voy a agregar esta crema aquí en las claras y vamos a batir. Vamos a mezclar bien, ¿sí? Aquí es importante que sea y en el mismo momento que esté caliente la crema para que se cocinen las claras, ¿sí? Esta crema es una crema que es muy sabrosa, muy rica y que no es muy dulce y también se queda bien liviana. Entonces, es así para postres que usted va a hacer en algún sitio. Que vas a poner como acá, yo voy a poner en un franco, por ejemplo. Entonces, no sirve, por ejemplo, para rellenar pasteles, ¿sí? Porque es muy blando para rellenar pasteles, ¿sí? Entonces, hecho eso, vamos a dejar enfriar ahora nuestra crema y vamos a hacer nuestra cobertura. Para hacer la cobertura, vamos a utilizar acá 200 gramos de chocolate medio amargo, ¿sí? Y también vamos a derritir el chocolate medio amargo en el microondas o en el baño María. Y después vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Mezclo bien la crema de leche y después vamos a agregar aquí una cucharada de coñac. Usted puede agregar otro licor de su preferencia también sin problema ninguno o solamente sacarlo, ¿sí? Yo tengo así un mensaje muy especial para ustedes. Si ustedes están buscando cómo hacer postres distintos y además de eso, cómo vender también varias recetas, yo tengo un curso solamente de postres en cuchara que yo enseño las mermeladas, hacer cookies, suspiros, merengues, coberturas, rellenos, masas, todo completo, ¿sí? Un curso completo para usted hacer para venta. Y estos postres en cuchara lo que son buenos es que usted puede iniciar su negocio ahí de su casa con lo que usted tiene, ¿sí? No es necesario tener moldes de tamaños distintos ni nada de eso. O sea, con el básico usted ya puede empezar su emprendimiento. Entonces, hay el clic aquí en la descripción. Usted puede clicar y mirar porque estamos en promoción, ¿sí? Entonces, mire ahí todos los detalles. Bien, y ahora entonces vamos a hacer el montaje. Aquí vamos a utilizar unas galletas para hacer el montaje. Usted puede también hacer este montaje con un bizcocho, también sin problema ninguno, ¿sí? Entonces, acá yo voy a utilizar estas galletas que se llaman vanillas, ¿sí? Entonces, no sé si hay un nombre distinto en su país, se llama de otro nombre. Escribe acá en los comentarios que yo quiero saber. En Brasil hablamos galletas champaña, ¿sí? Pero aquí yo mire que en Argentina se habla vanillas. Entonces, quiero saber si en su país hay un nombre distinto, ¿sí? Entonces, vamos a humedecer estas galletas en un café fuerte, ¿sí? Entonces, voy a humedecer y voy a empezar el montaje. Voy a cortar las galletas para que se entren ahí en mi molde, ¿sí? En el desechable. Entonces, vamos a humedecer y vamos a poner las camadas, galletas, crema, hasta llegar al borde. Y en el borde vamos a poner entonces ahí nuestro ganache, nuestra cobertura y vamos a llevar para la nevera. La durabilidad en la nevera es cerca de más o menos unos 7 días, ¿sí? Este postre. Y usted puede hacer, como yo hablé, para venta o hacer también un postre ahí para el almuerzo de final de semana para su familia también. Bien, ¿usted gustó de esta receta? ¿Quieres aprender más recetas así de postres en cuchara u otras opciones para venta? Si te gustó, entonces escriba aquí abajo y puede dejar sugerencias también, ¿sí? Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase para recibir siempre las novedades. Toda la semana tenemos videos nuevos para usted.